Gracias, presidente. Muchas gracias, don José Vicente. Yo creo que su exposición ha sido muy clara y concisa, ha ido al grano. Esto siempre es de agradecer. A mí me gustaría recordar, no sé si usted sabe, pero en este año se han cumplido 30 años de la implantación en España del primer aerogenerador. Es decir, hemos necesitado 30 años para hacer una transición de nuestro modelo energético que ni siquiera ha culminado. Estamos casi… Y, de hecho, ahí estamos con la pelea del reglamento electrointensivo. Es decir, es necesario, cuando se hace una transformación de un sector, yo creo que es necesario entender que hacen falta efectivamente muchos años para hacer esa transformación. Y esto lo pone un poco a modo de ejemplo. Lo digo porque hay veces que, efectivamente, algunos van lanzando mensajes de que esto se puede hacer de un día para otro. Entonces, se quita un modelo de coche, acabamos con el 10, acabamos con la gasolina y en el año 2021 ya no va a haber ningún… Es que esto es imposible, ¿no? Porque la transformación de un sector productivo y de un sector industrial necesita mucho tiempo, como lo vemos en el caso de la energía. La verdad es que a mí me gustaría hacerle unas cuantas preguntas. No sé si usted conoce que se ha enviado a la ministra un documento precisamente sobre esto, una carta que está firmada por varios consejeros de comunidades autónomas, en el concreto del Gobierno de Aragón, de la Comunidad Foral de Navarra, de la Generalitat de Cataluña, de la Junta de Galicia, de la Generalitat Valenciana, de la Junta de Castilla y León, de la Comunidad de Madrid y del Gobierno vasco, precisamente sobre este tema, pidiéndole una serie de medidas. Y ahí me gustaría conocer un poco cuál es su opinión. Si usted cree que beneficia al sector industrial en general y a esta dispersión de competencias que existe en estos momentos en los ministerios, donde industria tiene una serie de competencias, donde resulta que la parte eléctrica y de todo el mercado eléctrico lo tiene en estos momentos el Ministerio de Transición Ecológica, yo creo que así es muy difícil probablemente organizarse e incluso para ustedes dirigirse a algún sitio. Me gustaría que se pudiera dar su opinión sobre este tema, porque creo que sería muy importante. Por nosotros, desde luego, nuestro grupo sí proponemos que se centralicen estas competencias, porque si no resulta imposible tener un único interlocutor para todas estas cosas. Y me gustaría saber su opinión, desde luego, como experto, que sería muy útil. Lo mismo sobre la creación o que existiese una Secretaría de Estado de Industria. No existe y a nosotros nos parece que es fundamental. Si se quiere modificar y si se quiere corregir un modelo, pues parece razonable que te haga ver una Secretaría de Estado que realmente sea capaz de impulsar medidas legislativas dentro de ese ministerio y que haya un solo interlocutor para poder impulsarla. Si no, pues acaba resultando muy complicado también. También me gustaría saber si usted está a favor o estaría a favor de esto. ¿Qué opina sobre la red de recarga de vehículos eléctricos? ¿Es razonable pensar? ¿Podemos trasladar a la sociedad que en estos momentos con la red de recarga, sobre todo de recargas rápidas, es posible realmente ir hacia un mercado del vehículo eléctrico que no es posible cargar en ningún sitio cuando uno va a hacer un traslado? Y, por último, usted no ha dicho que le presentó al presidente del Gobierno un plan. ¿Ha tenido alguna respuesta por parte del presidente del Gobierno? Me gustaría saberlo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.